O sea, las niñas no se deberían vestir de piratas. ¿Por qué? ¿Porque son niñas? Indignadísima. Indignadísima estoy. ¿De niña? ¿Y cómo es la ropa de niña? Cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Por ejemplo, este color dirían que es de quién? ¿De niño o de niña? De niña. De niña porque es rosado, pero eso no es cierto. Este buzo es mío y yo no soy una niña, yo soy un niño. ¿Esto es real? Dijo yo. ¿Esto es real? Hola, bebis, ¿cómo están hoy? ¿Listos para la clase de sociales? ¡Sí! ¿No se escucha así? ¡Sí! Bien, vamos con las palmas entonces. ¡Pam! 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 ¡Eso es! Hoy les tengo una sorpresa. Para la clase de hoy vamos a trabajar con el cuento. ¡Miré mi cuento! ¡Qué buena idea! ¿Qué título tiene el libro? ¿Qué dice? Las chicas también. ¡Puede! Las chicas también pueden. Estamos con los niños de grado primero y esta va a ser la primera actividad que vamos a hacer en clases sociales. Vamos a leer este cuento y vamos a analizarlo para poder ver qué cosas pueden hacer las chicas. ¿De acuerdo? ¡Sí! Bien, comenzamos. Si abrimos, dice... Bueno, está la contraportada. Y luego tenemos acá. Otra vez el título y está la niña vestida de... Pirata. ¿De pirata? ¿Y las niñas se pueden vestir de pirata? Sí. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? Sí, está muy bien. ¡Claro que sí! O sea, las niñas no se deberían vestir de piratas. ¿Por qué? Porque son niñas. ¿Quiénes se vestan de pirata entonces? ¿De niña? ¿Y cómo es la ropa de niña? ¿Cómo es la ropa de niña? De princesa. ¿De princesas? ¿Eso es cierto? A las niñas les da miedo todo. Los disfraces de pirata son solo para chicos. ¡Sí! Puede que esto ya lo hayas oído en casa, en la tele o en el patio. Pero aunque lo digan los adultos, es falso. ¡Ay! ¡Ya lo sabía! Es falso, sí. Puede ser una grácil bailarina y dar brincos por el suelo. Bailar con una hoja que lleve el viento. ¡Eso sí! O, escucha, o puede perseguir el balón de fútbol todo el día como una jugadora que a nada tiene miedo. ¡Sí! ¿Ven? ¡Sí! Sí, eso es cierto. Aunque digan que hay cosas de niño o de niña, eso es falso, eso no es cierto. Las niñas pueden disfrazarse de piratas. Eso está bien. Las niñas pueden jugar fútbol también. Eso no es de niño o de niña, porque los deportes no son de niño o de niña. ¿Verdad que no? Y tampoco los juegos, tampoco la ropa. Cada quien puede disfrazarse y vestirse como quiera. Por ejemplo, este color dirían que es de quién? ¿De niño o de niña? De niña porque es rosado, pero eso no es cierto. Este buzo es mío y yo no soy una niña, yo soy un niño. Y yo uso rosado. ¿Ah? Me gusta el color porque es lindo. Exacto. Hay niñas que les puede gustar el color azul, o les puede gustar el negro o el morado, o el verde oscuro. Y hay niños que les puede gustar el rosado, el amarillo. Los colores no son de niño o de niña. A mí me gusta el amarillo. Exacto. A Tomás, que es un niño, le gusta el amarillo. Aquí tenemos una niña que está jugando fútbol y puede jugar muy chévere. ¿Ven que sí pueden jugar? O que tu camiseta sea azul, niñas, o negra o gris. Con el dibujo de un dinosaurio o de un mono tití. Cualquiera puede ser. Todo es perfecto para ti. Bien, escuchamos, niñas. Puedes jugar con muñecas también. Para mimarlas y vestirlas como si fueran tu bebé. O construir mansiones y reparar aviones. No solo los chicos juegan con camiones. Las niñas pueden jugar con carrito también. Eso, mira, a ella le gusta el carrito y no es una niña linda. Dice Tomás, en transición hay una niña que tiene un peinado como niño. ¿Pero es que los peinados son de niña o de niño? No. No, los peinados no son de niña o de niño. Son cortos o largos y ya. Por ejemplo, cuando yo a veces me recojo el cabello y me hago una muñeca. ¿Soy una niña ese día? No, ¿verdad? Que hay niños también que tienen el cabello largo. También y también lo pueden hacer sin problema. Por ejemplo, ¿ustedes vieron a Aquaman en la película? Sí, sí. ¿Aquaman cómo tiene el cabello? Largo. Largo. ¿Qué otro superior tiene el cabello largo? La de Mulán. Thor. ¿Vieron a Thor? Sí. ¿Thor tiene el cabello largo? Sí. El novio de Mulán tiene el cabello largo. O sea, el cabello largo o corto o los peinados no son de niño o de niña. Son de quien lo quiera tener. Por ejemplo, tenemos un compañero del colegio que usa el cabello largo y está muy bien porque lo quiere lucir así. Además, hoy está con una camiseta de fútbol. ¿De quién es la camisa? De Messi. ¿De Messi? ¿A quién le gusta a Messi? Yo. Pero miren el lindo color. ¿Acercate, Jero? Conozcan a Jero. Él es Jerito. Mira, combinamos. Tiene su cabello hermoso, largo. ¿Ven que sí pueden tenerlo largo? Y aparte, miren la camiseta de fútbol que tiene. ¿De qué color es? Rosado. Entonces, ¿el rosado es solo de niñas? No. No, el rosado es un color que lo usa a quien le guste. Y pueden tener el cabello largo como él, que se le ve lindo o se le ve feo. Lindo. Lindo. Wow, te dijeron que eres lindo. Sí, así de bonito como él o con un color rosado como él, que tiene su camiseta. Miren lo que dice atrás. ¿Qué dice? Messi. Messi. ¿Qué número es? ¿A quién le gusta el fútbol? ¿Y a quién le gusta Messi? ¿Ve? Entonces, en rosado también pueden tener su camiseta favorita. ¡Un aplauso para Jero! Gracias, Jerito. Voy a ir al salón, gracias. Voy a decir a mi mamá que si podemos ir con Dani y a Elizabeth. ¿A jugar con tus carritos? No, carros. ¿Carros? ¿Dónde uno se sube y hace carreras? Sí. ¿Te imaginas hacer una carrera con Noa y con Dani? Yo el otro día fui a la gente para que yo gané la partida. Claro, ¿ves? Te puede hasta ganar. No, ¿te imaginas? Ven que es chévere cuando podemos compartir los juguetes porque así tenemos más amigos para jugar. Si tú le compartes tus carros a Noa, puedes jugar con ella, ¿ves que sí? Y no importa que no sea niña. En la escuela o en casa, el parque o el jardín, puede ser quien quiera ser. Lo importante es ser feliz. Colorín colorado, el cuento de las niñas se ha acabado. Aplausos 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 Gracias por ver el video.